La inflación, a ver quién acierta, tenés que participar, tenés un minuto y pico. No, no, qué momento, qué momento. Acá. Yo en general no me pongo ansioso, pero hay una energía particular, ¿eh? Acá, el señor Gustavo Bazán dijo 8-6, el señor Ariel Tarico dijo 9, el señor Lucas Bertero dijo 8-6 también. 8-9. Ah, 8-9, 8-9. Señor Nacho Ortelli... 8-9. Ah, coincidí. Yo digo 8-7. ¿Vos, Nelson? Me quedo con el 8-9. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos! Qué emoción. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué ganamos? ¿Qué electrodoméstico ganamos? Una plancha. Para mí una juguera. Un electrodoméstico de Casaglioli. Ah, de Casaglioli. Casaglioli va a donar un electrodoméstico, Nelson. Si es electrodoméstico para el momento, la licuadora, chicos. Tenemos licuadoras, jugueras. ¿Qué le quedó? Una carlitera, la que hace los carlitos. Ay, la amo, la carlitera. Porque acá no saben lo que es un carlito. Claro, la que hace los carlitos. Claro. Muy bien. Nunca lo vio Gustavo Bazán haciendo la licuadora. Daniel, no, no lo vio. Está muy bien. Me sobraron, me sobraron unas cosas que tengo en un galpón. Claro. ¿Andan? ¿Tienen el enchufe doble o el triple? No lo probé, no lo probé. No lo probé. ¿Se pone el saco como Daniel? Quedaron ahí. Claro, sí, muy bien. Está guayando, amigo. Está guayando, amigo. Qué momento, qué momento. Tremendo. Ya viene, ya viene. Qué momento hoy, eh. Estaban todos en Calle Arroyada. Presidente. Así que le quedó. Y usted, presidente, qué día tuvo. Lo del busto de México. Hoy vamos a estar homenajeando a Carlos Saul Menem y vamos a estar, digamos, o sea, empezando el camino del derrumbe de la inflación. Así que hoy lo van a reflejar las estadísticas. Digamos, o sea, es una etapa como yo describí, digamos, o sea, podría ser entre la etapa lo de Bunge Born y lo de Germán González. No, salí de ahí, salí de ahí, maravilla. Después vendrá a caballo, digamos, o sea. Salí de ahí. Presidente. Mirá que el único pelado soy yo. A la inflación, cárcel o bala. Cárcel o bala, a la inflación. Cárcel o bala a los que imprimen billetes. Al subidor de impuestos serial que es Axel Gisiloff, que está destruyendo a los bonaerenses. Cárcel o bala. Presidente, hoy lo estoy muy emocionado hablando de Menem, pero haciendo referencia a los indultos también. Un tema muy complejo, ¿no? Digamos así, en realidad, a lo que estaba haciendo referencia es que notó a Argindegui, que fue la persona que le denegó, digamos, que ha salido de la cárcel para ir a Llori y su madre. Pero también usted puede aprender de esos gestos, ¿no? De grandeza, ¿no? Y la capacidad, perdón, que tenía Menem, eso te habla de lo enorme que es la cárcel. No, no, por eso usted podría tomar ese ejemplo. ¿Sabes por qué lo reivindico? ¿Por qué? Digamos así, a una posición no se había hablado. No está a la altura. ¿Sabes por qué lo reivindico? Es decir, uno de los únicos presidentes no resentía la victoria. Atención, atención. Bueno, 8.8. ¡Uhhh! 8.8 la inflación del mes de abril. Vamos a ver... 8.8. Los productos estacionales, mes.9, el IPC núcleo 6.3 y los regulados, que son las tarifas, 18.4. Así que tenemos 8.8 la inflación de abril. Esto significa una... Un dígito primero. No, 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 por supuesto un dígito. Se colgó. Bueno, ahí estamos. ¿Cuál es la confusión interanual del 289,4%? 289,4 acumulada en el año 65. Calcula tu salario este año contra la inflación como le fue. Y ahí te vas a dar cuenta dónde estás parado. Pero bueno, 8.8 la inflación de abril. 287,8. Vamos a ver... ¿Se esperaba bus esto? ¿Este número estaba dentro de los pronósticos? No, sí, habíamos dicho hoy con Cristina que el 9.8 de la Ciudad de Buenos Aires desde la semana pasada, dado que la cuestión de servicios pesa menos en el IPC nacional que el porteño, se daba un margen para abajo, como para apostar por lo menos abajo del 9%, se cumplió. Y las consultoras ya para mayo, 5 y medio, 6. ¡Epa! 5 y medio, 6. Se postergaron los aumentos de tarifas. La lectura del gobierno, puntualmente del Ministerio de Economía, es que hay margen, dado el ajuste o el sobre ajuste fiscal que se hizo en estos cuatro meses, de que hay margen precisamente para postergar los aumentos de tarifa. Y por ese motivo, la inflación de mayo podría dar un punto y medio o dos por debajo de la de abril. En el primer programa que tuvo acá con nosotros, Gustavo, dijo la inflación va a ser el índice de gobernabilidad de mi ley, considerando el poco apoyo que tenía del arco político. Sí controla eso. Y sin duda, viendo también el devenir de las leyes y del decreto del gobierno, es el índice de gobernabilidad de la inflación. Y para el gobierno esto sí es uno de los hitos, porque el presidente se planteó como objetivo uno, la baja de la inflación. Y él la justifica. Claro. Acá, abonando lo que decís vos, me apunta Tony Aracre, que escucha mucho arriba, que en mayo, la primera semana, dio 1,5 el IPC. Sí, y teniendo en cuenta que siempre en la primera semana, cuando se producen los aumentos más fuertes de ese mes, ¿no? Claro, es la peor. Exactamente. Va en línea con esto que puede ser incluso hasta por debajo del 6. Así es. Tenía una bomba, ¿no? En mayo con menos de 6. Pero bueno. Y acá las cuestiones tal vez que quedan por delante tienen que ver a la sostenibilidad de esta baja. Sí, que la pendiente negativa no se interrumpa. Que no se interrumpa. Que no se interrumpa. Y me parece que ahí entran a jugar las otras definiciones que se espera, que tienen que ver con el levantamiento del CEPO, que tienen que ver con la política cambiaria y monetaria, que tienen que ver, ¿no?, con todo eso. Bueno, con la ley bases también. También. Recordando lo que dijo este fin de semana Federico Sturzenegger, asesor sin cargo, que señalaba que sin ley bases se hacía más difícil reactivar la economía y más difícil reducir la presión impositiva. Eso es humilde, Gustavo, ¿no? Dice que la nota se le hizo bien en Clarín, pero la nota marcó la generación. Así lo comentamos mucho. Gracias, doctor. Y se quedó para este pase para dar la inflación en tu programa, para que veas que son muy generosos en el sondado. Ah, fenomenal esto. Bueno, escúchame, decirle al presidente que tampoco se ponga a saltar ahí, como se ponga a el 9,8. 8,8, pero a ver, sigue siendo alta. No festejes, ¿se acuerdan que Massa se subió acá arriba de la mesa? ¿Se acuerdan del día que se subió arriba de la mesa, Massa? El año pasado. ¿Con cuántos se ve? ¿Con cuántos? Con siete. No me hagas acordar. Con siete, tampoco. Sí, yo me acuerdo, sí. Con todo pisado, ¿te acuerdas? El día había una encuesta donde tenía siete de credibilidad. Sí, no. Sí, Massa, sí. Te juzgado. ¿Qué? El Luz estaba peor. Sí. Pobre. Sí, claro. A ver, no es el momento de pegarle al que está en el piso. Hay mucha gente que la está pasando mal. ¿Sí? Entre ellos. ¿Qué? La está pasando mal ya con ustedes. Malena y yo, los viernes no pedimos más sushi. No, por favor. ¿Podés creer? Nos llegó el ajuste. A los amigos de Toto, de Toto Massa, y no, de Toto Caputo, que vienen a comernos el churrasco y que votaron a Millet, les decimos, traigan la ensalada a ustedes. Claro. A los amigos ya les echaron el pedazo. Sí. Claro, el tupper, el tupper. Traigan ustedes la comida. ¿Siguen yendo los amigos de Toto? Claro. O no, desaparecieron. ¿Los amigos del campeón? The Friends of the Champion. Claro, ¿vieron los amigos del campeón? Santo guagoneta. Santo guagoneta. Santo guagoneta. Mamá. No. Así como hay gente que cuando huye al poder, enseguida va detrás de ese poder, hay gente que cuando no está más en el poder sale corriendo. Huye, huye, huye. No, pero nosotros somos de familia, somos familiares, no somos como otros que tienen perros inventados, nosotros tenemos una familia de verdad, ¿entendés? Somos normales. ¿Se sigue escuchando domingo? Sí. Comoria. ¿Qué haces normales? No, ¿qué haces normales? Cristina es normal. Cristina son normales. Cristina, la llamé el otro día, me recibió un padre nuestro, es increíble, está. ¿Qué? Ultra católica. No, 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 no. Católica, antifeminita. No, está, re pañuelo azul, la madre le dice, no, está absurda, sabotera. No, 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 no. ¿Qué le parece lo que se destapó en la huellada de corrupción? Actualmente lo que se doy es un importante fondo de inversión. Bueno, pero la hide раз de corrupción con los comedores, con los movimientos sociales, ¿qué le parece? Terrible, la verdad tiene que responder Victoria Torosapaz de esto. Bueno, el abado. No, bueno. Torosapaz, ¿no? ¿Se encargaba de eso? No, bueno, pero usted abrazó a los movimientos sociales también. No, bueno. Usted abrazo a todos. ¿A quién no abrazo? Un abrazador cereal Ellos sabían la que se venía Si yo no sabía, ¿no? Toma una masita, toma A ver, toma una misma masita A ver, a destapar todas las ollas Bueno, lo lamento, qué sé yo A ver, piensen que Vean el lado positivo Porque a esta altura del gobierno de Macri Había Lázaro, me digo que estaba preso, ¿no? Así que ahora por lo menos se destapan las ollas En los medios porque todavía no van a ganar a nadie Así que vean el lado positivo Qué rica que está, Nacho Le gusta la masita La mandó Brenda Barbey, una oyente que tiene un negocio Menado tuerto, la popeta Mi vecina No sabés lo que es Nelson, acá hay guardado En la oficina de Amelia una pasta frola de dulce de leche Disfrútenla, disfrútenla Que la guardamos, así viene Sacala de ahí, ya No, ahora la traemos Se me rió porque está colada la página del internet Ah, claro Presidente, este 8,8 ¿Qué nos dice? Primera sensación, presidente Bueno, claramente digamos así Estamos bajando las expectativas inflacionarias para lo que es el año Pero es alto, como decían eso, ¿no? Es alto, 8,8 Sí, sí, nos marca un camino nada más Claro Que tenemos que ir de a poco y tenemos que ser graduales ¡Uy! ¡Un esplón! ¿Qué pasó? Lo absorbió Macri O sea, digamos, no, no ¿Qué pasó? A ver, sí, así Un error de agua O no, no Digamos así, está claro que lo puedo decir ¡No, no! ¿Esto primero que pasa o no? Ya pasó alguna vez Que se meta dentro del cuerpo de alguien Aparece el león y luego el gas Se ha metido varias veces el gato dentro de... Digamos, hemos dejado atrás las políticas populistas ¡No, no, no, no! Si ando un camino que es largo, pero es el correcto ¿Pero quién es? ¿Elé o Macri? No, digamos, o sea, tenemos que seguir viendo las metas fiscales ¡No me hagas reír! ¡Dios! Presidente, para fin de año se puede pensar en una inflación de tres puntos? Bueno, tenemos que primero llegar a mitad de año Después llegar vivo, ¿no? Llegar vivo con la uro, ¿no? Con la uro A fin de año Eso preocupa, la falta de la uro empieza a preocupar Ya, vamos, o sea, tenemos que ver después Pero sepan que yo también voy a pulverizar la desocupación Pero lo estamos ormiendo Así como lo dice con la inflación Voy a pulverizar la desocupación Estamos ormiendo sus antecesores Se está ormiendo En su gobierno no la pulverizó la desocupación, lamentablemente Bueno, bajó igual, digamos, o sea, del 18% Digamos, si se fue con la pobreza de menos del 30% Digamos, sí Y no había planes sociales, ¿eh? No había, digamos, esta... Digamos, o sea, esta... Planes sociales viene con Dualde Sí A ver, presidente, ¿y cuál va a ser el... Mandamos a hacer el busco de Dualde también Ah, sí No alcanzamos a dar multa Para la cárcel de nuevo Presidente, una cuestión Ay, lo hicieron riendo al busco de Mene Me estás sonriendo Sí, como mucho, ¿no? Sí, me estás matando a ser risa Bueno, presidente, ¿de cuál va a ser el motor Para la recuperación de la economía? Que es una gran pregunta ¿Por dónde se va a recuperar? Bueno, digamos, no podemos decir que hay un solo motor Sino que, digamos, o sea, lo principal Es quitarle el impuesto inflacional a todas las actividades Y ahí, digamos, o sea, cada actividad se va a despegar a su lugar ¿No? No estamos acá para ponerle rueditas a la bicicleta O sea, que se recupere la que pueda Y la que no, que vaya Bueno, digamos, o sea, ¿vos querés políticas dirigidas? No, no, tío ¿No querés políticas dirigidas? No, no se enoje ¿Por qué se enoja? Está bien Es que no la ves, Nacho, no la ves Está bien Pero no se enoje Le preguntamos nomás Digamos, o sea, si leíste la ley de bases El RIGI Que tanto le preocupa a los TOI A todos los radichetongos Propone justamente el caro empleo O sea, digamos, a vida minera Litio, todo eso Gas El campo, digamos, o sea O sea, va a ser lo que va a recuperar Y el comercio Claro Que dejemos atrás esa palabra Que todo el mundo decía como mala palabra Decía, es un comerciante como una mala palabra Claro Bueno, digamos, o sea, tenemos que abandonar esa No, no, no ¿Cómo estoy bien? Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Qué alegría escucharlo Qué alegría Hola Nelson ¿Cómo se emocionó? Dale un saludo a Domi también O sea, digamos ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo se emocionó? Lo de Menem Lo vi así, me hizo acordar Yo le noto más patillas hoy en este discurso Ah, sí, sí Bueno, el gusto lo vieron Muchos dicen en red Que es un homenaje a James Brown Igual del peinado A Firgo 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 Era igualito Sí Estaba emocionado con su lemita Hoy la abrazaba así Sí, sí No, aquí contó ¿Cómo fue el encuentro con Menem En el que Menem dijo que usted iba a ser presidente? Sí, fue muy emocionante Una vez en la 24 El programa de Mauro Lo defendía Había muchas pirañas Ahí que atacaban a Eduardo Mendel Y a partir de ahí me llamó Y fui a comer a su casa A unos quepes Y al fin ¿Qué? Sí, y después al final Un café turco Y ahí Y ahí estaba Ramón Armández Y ahí me dijo Que yo iba a ser presidente Tremendo Tremendo Presidente Recuerde también Que Menem estaba condenado A la prisión Por el tema De la venta legal de armas Estar metado En Río Tercero ¿Recuérdese? Sí, sí Sí, pero digamos Eso no quiere decir Que Sí Eso no quiere decir Que digamos Eso no mancha Todas las transformaciones Que hizo Sí, acuérdese O lo que se O lo que le condena Qué momento Tremendo Pusimos el voto de Alfonsín Junto con el X Hoy lo rayó Por Alfonsín Usted es malo Dijo que Menem Heredó una situación Hiperinflacionaria Asumió antes Digamos, sociedad Bueno Qué implacable Que no le da Rájido a Alfonsín Pero ayudó a empujarlo Alfonsín Ayudó ¿Quién? El dólar contra alto Eso lo dijo Viva de Itela Así es Y después Fueron grandes amigos Con Alfonsín De hecho Hicieron el pacto de Olivos Y después La reforma constitucional Que tuvo más consenso En la historia ¡Francos! ¡No me he golpeado! ¡No! ¡Convencé! ¡Convencéme a los chorros De los gobernadores! Pero tranquilícese No te hace nada Franco Zapame Claro ¿Cómo maneja la ansiedad Estos días, presidente? Qué buena pregunta Muy buena pregunta Estoy tranquilo Pero algo hace Para mantener la carne Es un lugar muy difícil Que tiene Es la silla de comando De un país Más en vez como Argentina ¿Cómo hace para...? Estuvo sentado cada uno acá Usted medita, por ejemplo No medita No habla con Conan Pero es como meditar Bueno, sí Cada uno tiene su Su cabeza Claro ¿Cuánto misterio? A veces Cuando estamos con Pitovero Sí Y miramos los curros Que vamos cortando Y ahí por ahí Ahí meditamos Ajá Con Pitovero Se ponen a meditar Sí ¿Hacen yoga? Sí ¿Qué hacen? Pilates ¿Qué hacen Pilates? ¿Cuál es su mantra? Pileta ¿Cuál es su mantra? Sí ¿Cuál es su mantra? Ah, es verdad Sí, digamos Va a bajar la inflación La recuperación de los salarios Va a venir ahora en dólares Ok Vamos a firmar el pacto de mayo ¿Cuándo? Sí Sí, no es en mayo Es en junio Si no es en junio En algún momento ¿Cómo respira? En el segundo semestre No No Se va en el segundo semestre No Se va a abrir los brotes verdes En el segundo semestre Hay interferencia Ahí seguramente más o menos Se va a arderar la cosa Sí Porque se cae esa hora Estoy conectando con muertos Por eso Claro Estudio Medium Claro Sí Claro Claro ¿Con quién está? ¿Con el presidente Mene? Sí Sí, sí Se puede conectar No la reconocía su limit Ah Está distinta La vi en Puta del Este Fin de semana ¿Quién le hizo la carita? Querida Estuvo en Puta del Este Con el novio Sí Cuando no fue Usted sabe todo Lo que me llamó la atención Era el calor que hacía Pues estaba con un vestido Dejido al crochet Como si fuera enero ¿No? Sí, sí, sí Bueno, no sé Y tibla No me hagas de ti Eh, la verdad que algo sí Porque Está lindo Qué observador Sí Qué observador Qué observador Tú hicimos declaraciones De Zulema esta semana Sí Tremendas No habla nunca Y dijo que su nieta Antonella A ella jamás La cita una nieta Que no se cae de suco Que la tiene y estucho Fuerquísimo Mirta Tiene que invitarla A Zulema No quería dar declaraciones No, pero la encontraron En un café Y bueno, le preguntaron Invítela Mirta A usted si le va a ir Sí, sí, sí Ha venido Ha venido Pero hace mucho que A mí yo la entrevistaba Y me quiso dar A todo el mundo Tendría que haber ido ¿Por qué no fue La inauguración del busto? ¿Le dejó la pensión? Claro No hubiera retractado Sí, sí ¿Sabes todo? No fue, no fue, no No, no Estuvo Corage Corage lo vi Corage lo vi Corage Qué base estaba Claro Qué base estaba ahí Estaba Ramón Citor Había varios Sí, sí Coan ¿Cómo dice Coan? Está Martín Menem Sí Está Alejandro Abaro Martín Menem Sí Qué base tuvo Y varios Y varios Exfuncionarios Por las dudas no sé Se los conoce a todos ¿No? ¿Sabes cómo los conozco? Bueno ¿Se acuerda a tu bailo? Eduardo Menem Mi solución a su situación Eduardo Menem Recordó que Carlos Cuando estaba en campaña Prometió que si él era presidente Usted iba a volver a la televisión Y cuando volvió Carlos Menem Cuando subió Carlos Menem Usted volvió a la televisión pública Que en ese momento era ATC Y lo hizo mención Eduardo Menem A la libertad de prensa Se olvidó algunas cosas Fue con el decorado De la columna grande Se olvidó algunas cosas Bueno Eh Se olvidó la prensa Pero me acuerdo que Primero y se invita para todos ¿No? Antes Usted también estuvo Recordemos que cuando no estuvo Al aire Estuvo en Rosario Cuando se fue a Rosario Era uno que muy importante Ya los almuerzos Para el interior del país Como se siente El interior del país Eso lo hacía en la época De Alfonsi Él le respondió Y escúchale esta cortina Porque es de Luis Vargas Serra Que es el compositor Que se fue de gira Le mandamos este besito Un fuerte aplauso para él Un gran creador Un gran compositor De muchas canciones Del cine argentino Emocion Emocion Increíble Y cuando volvía ATC primero Hicimos ahí los almuerzos Con Robay Le volvía a llamar Para las nueve Que ahí la conoce Cristina Pérez Que era una niña ¿Se acuerdan de la que iba Al estudio que usted tenía En Hipólito Yigoyen A hacer notas A los famosos Que iban a su cama Claro ¿Se acuerdan? Ay, no me acordaba de eso ¿Cómo fue? Y yo iba a hacer notas Tanta gente Nos iba a las afueras Hasta que un día Me imitó ¿Se acuerdan de ese día Por ejemplo? Ese día Está igual Está igual Sí, sí, sí Pero muy cortito Muy cortito Yo no me acuerdo De la que iba a hacer ¿Sabes? Porque creo yo Que quería Por esta vez Hacer más grande ¿Por qué eras una niña? No, yo quería Hacer más grande Ah, querías Chica Claro, claro Muy chica Yo tenía 18, 19 años Cuando arranqué Y quería que me creyeran Que parecía más grande Estuvo a todos lados No, no No como usted No, bueno Más joven Ahora es muy literatismo Claro No, porque Estaban con esos sacos Bolombenas, serias Pero también al igual Que el mentero Se era como que es Todo fue solemne Sí, todo muy bien Creo que la primera vez Que fui a Mirtha ¿Con quién estaba en la mesa? Con Guillermina Valdez Ah, Guillermina Valdez Que en ese momento Estaba haciendo Disney Era el topollillo Ella estaba haciendo Cosas para Disney Y estaba haciendo Con Argentina Y a dormir con el topollillo Trasteaba las buenas noches Estoy hablando Estando en el 9 Guillermina Valdez No sea lo de PT Ah, bueno Gracias, Mirtha Bueno Si, en vez del topollillo Era el libro de PT Enseña Bueno Le reen eso Uy, cómo me respondió La hundiste La hundiste Yo soy Me abrazo A Guillermina Está muy contenta Soy memoriosa Te lo agradezco Porque Le recordaste a Mirtha Eso también Guillermina feliz Un gran éxito Peor es robar Y no llevar a casa querido Mirtha, ¿y quién hacía el topollillo? Me encantaba el topollillo Que le daba las buenas noches Mirtha casi lo creaste El topollillo Yo cuando vino Acá a la Argentina Lo hacía con Marejo Marejo Juan Carlos Padre con los actos Múnico Es que no lo hiciste en el puerto Miro con una mano atrás Y otra adelante Ahí está A ver Mira, Cris está produciendo en vivo En el sonido Ahí está Tenemos acá, Miguel Es la genia Será otro día Hay que vivirlo con alegría Hasta mañana Si yo quiero que descansen bien Bueno, preguntarle al topollillo ¿Qué opina de lo que está pasando? Que la ternura Hasta mañana Qué ternura La camita Topollillo, ¿cómo harías hoy? Para los chicos ¿Qué? ¿Cómo harías? Topollillo, un cierre Es que decía así Vamos a la camita A ver Tiktok Es que no le escribes algo feo, ¿no? Claro Vamos a ver Reels Sí, sí Y vamos a ver shorts De YouTube Mira cómo llegamos al topollillo Qué recuerdo, ¿no? Qué recuerdo Todo porque Mierda tiene una memoria Tremenda Mierda es tremenda Tremenda Me parezca buscando a PTT Cuidado ¿Quién le ha puesto a PTT? Libro gordo de... Acá me apunta Ana Perdón, perdón que me meta así Pero no era Gachi Ferrari Aquí estaba con Topollillo Sí, pero después vino Hubo varias Puede ser igual Gachi Ferrari Gachi tenía un perro Ajá Tenía un perro en la mano Gachi Ferrari Perdón, ¿eh? Qué lindo Aquí en televisión Que ya no vuelve más Bueno, sí, ahora Julieta Pollo va a ser un infantil Ajá Atención ¿Cómo? Julieta Pollo No sé, yo no hablo de gran hermano Con él son mayores Si no hablan, nos gusta, no lo Miro Pero es una gente de gran hermano Es una chica que De la de gran hermano La que más renombre tiene De gran hermano anterior Ahora sería Furia Sí Bueno, esta chica va a ser un infantil Entere fe Con su hermana Las dos juntas Bueno, acá está Guillermo Valdés con el libro gordo de PTT A ver, bien A ver, lo encontró Nacho 5.435 5.436 5.436 Una Guillermina Valdés De pelo rojizo casi Muy cambiada Muy cambiada Sí, sí Es más, creo que ella venía De hacer botineras Que la producía su marido, claro Y fue el debut de ella Como actriz, digamos Haciendo un papel muy pequeño De una secretaria No me acordaba de Si, rutineras No, nadie se acuerda de rutineras No, no La verdad que Ni Florencia Peña se debe acordar Con Gaitán No, con Gaitán Ni Florencia Peña Y Germina estaba ¿Cómo te acordás? No sé Entre Tarico y Bertet No, pero Mirta me gana Mirta me gana Bueno, un gran saludo también Para Álvaro Navia Que nos está escuchando Guardo Se volvió a la Argentina Con compañera, con los chicos Ahí está desde el auto Que nos está escuchando Otro beso para Adelita también Saludo para Cris Gracias Matías Santoliani también Acá Dice la del perro Era Cecil Charret Mirá Sí, pero A ver, vamos a mirar Ahí está el perrito Que lo tenía incorporado Es verdad Pero esta fue la primera Ahí es la del perrito ¿Te acuerdas? Sí Gracias Gracias a Coyán Y hombre de Oeste Ahí está Por castrar para aquel lugar Alfonso ¿Puede ser? Sí Ay, hoy estás para ganar Hasta palabra Domingo Está para ir a la Luanda Empinera ¡Muy loco! El amigo Marcelo Rocha También me dice Gachi Ferraria Y estaba en el libro Bien, gracias Gachi Pachi Me caigo de Sí Sí A ver ¿Qué dice? Doctora Mi marido quiere tener relaciones A toda hora ¿Qué le doy? Denle mi número ¡No! Gracias Marcelo Rocha Está Dorni dando una nota ahí Está con un sobre todo No se lo sacó Está Dorni Alguien le dice Che, sacatelo Dejate el traje O hace mucho frío en el estudio Está con el pelado Está con el pelado Sí, lo voy Porque hay que abrigarse Sobre todo en invierno Puede llegar a ser Puede llegar a ser Un blazer informal No, no Sobre todo No hay nadie que le diga ahí Che, sacatelo El pelado sí, lo voy Tendrá frío ¿Qué pasa? ¿Qué se saca? ¿Subimos la calefacción acá? ¿Vos también está vestido raro pelado? Es como... ¿Qué es esa remera? Es canchera Es canchera, es canchera pelado Es negro Siempre usas al oído Pelado, tenés como un smoke ¿Qué es eso? No sé ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay contigo? No, otra cosa, es otra cosa No, no, no Es canchera ¿Qué es el tatuaje que tenés en el brazo pelado? Mirá, es como una... ¿Cómo un negro parece eso? ¿Qué tenés ahí? Un fudo Un triángulo Te quedaste a dormir Un saludo para Pablo Matela Dice, buenas tardes, soy Pablo Acá dice, Guillermina Valdés También trabajo con el topo chilo Gracias Sí Abel José José Chávez Impugnamos a pobre Lucas Si tiene razón Pobre Lucas Dice, Abel José Chávez Un abrazo Los escucho con un poco de dificultad Y a YouTube Sí, está Lo vamos a mejorar Tenemos programitas con YouTube Acá el amigo Héctor Pineda Dice, chiste para vos Cuando llega el marido a la casa Le dice a su esposa Mirá lo que compré Condones olímpicos Vienen en tres colores Oro, plata y bronce La esposa le pregunta ¿Cuál vas a usar esta noche? Le dice, por supuesto que el de oro A la que ella le contesta ¿Por qué no usas el de plata? A ver si alguna vez termina segundo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Carlo, chao! ¡Miación! ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Gracias.